¿Qué soy yo? No. Mi padre es presidente de un club de fútbol. ¿Falso? Es verdadero. Buen equipo, bueno. En verano me gusta mucho ir a Menarca. Falso. Verdadero. Mi plato favorito es el salmorejo. Eso es verdadero. Eso es muy malo esa pregunta. Eso sabe hasta aquí en la calle. Pues sí, claro que sí. Mi debut en Brasil fue con el Corinthians. ¿Verdadero? Pues falso. Falso, porque mi debut fue con el Curitiba. Hablo cinco idiomas. Pues... verdadero. Falso. ¿Falso? Sí. Porque hablo cuatro. ¡Uh! Pero ahora hablo catalán, entonces yo he cinco. Ah, no, 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 catalán no hablo. Hablo todavía, ¿eh? Todavía no. He remado en igualdad que vivir. Tus preguntas son mucho más difíciles que lo mío. Pues los años, claro. Verdadero. Vale. No toco ni uno. En Sevilla aprendí a torear vaquillas. Verdadero. Yo estoy un poco en contra. Fíjate que yo creí que era verdadero, ¿eh? Mira, esta es muy buena, ¿eh? En la liga he marcado más goles que tuve en Sevilla. ¿En toda la liga? En la liga. Bueno. Que yo en Sevilla. ¿Cuánto he marcado en Sevilla? Falso. Muy bien. Falso. He marcado mucho. En Basilea jugué a fútbol con Roger Federer. Cuidado. Es de Basilea. Sí que jugaste tenis. Pero el fútbol... O ping-pong. Yo creo que hiciste trampa en la pregunta, ¿eh? Falso. Falso. Ha venido algún día a entrenar, pero a ver el entrenamiento, porque es muy del Basilea. Pero nunca jugué a fútbol con él. He comido con el presidente Lula da Silva. Yo sé que tú tienes mucha, ¿sabes? Mucha percha ahí para presentarte, pero... Falso. Muy bien. Falso. Perfecto. Muy bien. Ahora... Empate. Empate. Eso no vale. Yo creo que has ganado, ¿eh? Porque hiciste trampa en la pregunta de idioma. Eso lo he dicho yo antes. Me han hecho muy listo. Me han hecho muy listo ellos. Viste que... Pero está bien. Un asustado. Lo he dicho... Romano de la gr島. Para encontrar de acá. Te amo. Gracias.